Buenos días, queridos hermanos, un saludo fraternal a todos en este día que nos reunimos para pedir la bendición sobre toda la obra educativa a nivel de convenio y de colegios particulares, todo lo que la Iglesia anima a nivel educativo. Por eso saludo a las autoridades educativas departamentales, distritales, a los directores de las distintas unidades educativas, a los maestros, a los padres de familia y también a los administrativos. El día de hoy, acá en la Catedral, nos reunimos para pedir a Dios que al iniciar esta nueva experiencia en este nuevo año de acompañar la educación de los niños y los jóvenes, que Dios les bendiga, que el Espíritu de Jesús les acompañe en toda la labor delicada, difícil y tan necesaria para la humanidad que tienen ustedes. Y al encontrarnos así en familia educativa, quisiera que nos dejemos iluminar por la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Solamente me voy a referir a referir al Evangelio. En este relato de Lucas encontramos la narración de la pesca milagrosa. Jesús. Hay muchos pasajes que podríamos meditar y solo quiero invitarles a dos actitudes que me parecen fundamentales e iluminan el trabajo educativo. Jesús. En la primera parte de este relato, Jesús y Pedro se encuentran, establecen un diálogo. Pedro, Jesús le dice, navega mar adentro, echa nuevamente las redes. Pedro le dice eso, pero es algo absurdo, porque toda la noche hemos trabajado y no encontramos ni un peso. Pero, como tú lo dices, confiando en ti, en tu palabra, echaremos nuevamente las redes. ¿Cuál es la enseñanza que el relato de Lucas intenta hacernos comprender a través de este diálogo? En la vida, y sobre todo en el servicio, en el trabajo educativo, hay muchas experiencias que nos desanima. No todo lo que uno programa, no todo lo que uno planifica, aunque haga un plan estratégico formidable, va a funcionar al cien por ciento. Eso no existe. Entonces, es muy fácil que la persona, que nosotros los humanos, nos desanimemos. Pedro y sus compañeros, están desanimados, porque trabajaron en vano. Están frustrados, cansados. Y ahí interviene Jesús para decirles, la vida continúa. Hay que apostar una vez más. Y yo creo que esta actitud, en la vida, pero particularmente en el servicio educativo, tiene que estar presente. La convicción, la esperanza, la seguridad, de que educar, formar al niño, al joven, a la persona, es continuo. No podemos encontrar ni un niño, ni un joven, ni un profesor, ni nadie que está en el ámbito educativo que no pueda formarse. Todos podemos formar. Todos podemos crecer. Indudablemente, no al mismo ritmo, pero todos podemos. Entonces, esto es lo que Jesús le enseña a Pedro. Ante las experiencias negativas, no sé, profesores que no responden, o directores que no planifican, o estudiantes que, ahora en este tiempo de la educación virtual, que no entran a participar por las redes o por los servicios que se suele tener, tantas otras dificultades. Uno puede decir, con esta persona es muy difícil, casi imposible, entonces ya, ponerlo a un lado. Jesús dirá, no. Hay que insistir, esa es nuestra responsabilidad. Todos podemos ser formados, todos podemos crecer, todos podemos avanzar en la vida. Y la tarea educativa creo que es eso. Despertar las potencialidades, descubrir las potencialidades, y que cada niño lo haga, que cada joven lo haga. Los maestros son los motivadores para que esto ocurra. Y en la parte final del relato dice, después de haber tenido una pesca grandiosa, Pedro dice, Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. Y Jesús le dirá, Pedro, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hongas. Este es otro desafío para la obra educativa. Ustedes, maestros, son testigos de tantos niños, de tantos jóvenes que tienen miedo, sobre todo antes de las pruebas. Cuando uno tendría que ir feliz cantando la prueba, ¿por qué tener miedo si uno es estudiante? Entonces, en el proceso educativo, hay que trabajar para que no exista el miedo, sabiendo que el miedo es parte constitutiva de la condición humana. Pero, ojo, el miedo nos paraliza. El miedo no nos permite crecer integralmente. No nos permite desarrollar todas nuestras capacidades. Entonces, en el proceso educativo no conviene que exista el miedo. Por supuesto, la responsabilidad sí, pero el miedo no. El maestro es un amigo. Un compañero de camino en este proceso educativo, en este proceso de un crecimiento integral. Entonces, creo que este relato de la pesca milagrosa nos entrega enseñanzas fundamentales y necesarias para el proceso educativo que acompañamos. Y finalmente, quisiera invitarles a que recordemos que hace poco el Papa Francisco, aquí no se ve tan bien, pero ahí está, el Papa Francisco invitó a toda la humanidad, no solamente a los que trabajan en cuestiones educativas, sino a toda la humanidad, sino a un pacto global educativo, para lograr una calidad educativa capaz de transformar el mundo actual. Creo que todos somos conscientes que nuestro mundo no está una maravilla. Demasiada violencia, demasiada dependencia de la economía, demasiada dependencia de la política, y tenemos muchos desafíos. Creo que la calidad humana está en descrédito. Entonces, el Papa Francisco dice, hagamos un pacto entre todos para que apostemos a una calidad educativa y que todos tratemos de recuperar el valor de la persona. Antes que profesores, son personas. Antes que directores, son personas. Y antes que estudiantes, son personas. si recuperamos, si recuperamos, si trabajamos, si profundizamos el respeto a la persona como tal, el mundo puede cambiar. Pero en la actualidad, en distintos ámbitos de la sociedad, falla esto. no se respeta a la persona como tal. Por eso los derechos humanos. Es un canto vacío. Una poesía que no es coherente con lo que vivimos en el mundo actual. Y luego, nos lanza muchos desafíos el Papa Francisco, pero dice, a ver, recuperemos el protagonismo de la familia en la labor educativa. y para recuperar el protagonismo de la familia en la labor educativa. Primero tenemos que trabajar en la estabilidad familiar. Yo les invito a que ustedes hagan una pequeña estadística de cada unidad educativa. ¿Qué porcentaje de estudiantes responden a familias disfuncionales? No es poco. Y eso, por supuesto, que influye en la labor educativa, en el crecimiento del niño y del joven. Y también dice, para no cansarles, ustedes pueden leer la propuesta del pacto educativo global, pero también dice el Papa, en estos tiempos, por supuesto que en todo tiempo, pero mucho más en estos tiempos. No puede haber una apuesta por una calidad educativa sin un compromiso por una ecología integral, sin el compromiso por el cuidado de la creación. Esta es una apuesta y un desafío a toda la humanidad, no solamente a los creyentes. Entonces, queridos hermanos, ustedes que están que son parte de este proceso educativo, especialmente animado y acompañado por la Iglesia, les invito que apoyemos estas nociones del Papa Francisco y sigamos trabajando. Yo sé que ustedes trabajan de maravilla en muchos aspectos y hace décadas y hace décadas que están apostando por una calidad educativa, pero sigamos trabajando para que se pueda ver en el mundo y sobre todo en la sociedad boliviana, acá en Chiquisaca, en Sucre, que se pueda ver que nosotros realmente apostamos a una calidad educativa a una calidad educativa que transforme nuestro mundo, que aporte a una calidad humana que todos necesitamos, que nuestro mundo y nuestra sociedad lo necesitan. que en esta labor, que en este servicio Dios les bendiga, que el Espíritu de Jesús les acompañe y que continuamente les anime como Pedro. Pedro estaba desanimado, estaba con miedo y Jesús le dice estas actitudes no van con un proceso de crecimiento. Hay que poner a un lado y engancharnos en el crecimiento integral y la Iglesia hoy nos invita a todos de manera particular a los clientes a entrar en este proceso sinodal. Este hecho, esta experiencia de caminar juntos, estamos juntos en este servicio educativo, por eso vamos a encomendar esta Eucaristía por ustedes y que el Espíritu de Jesús que siempre es crecimiento, desarrollo, que siempre es ir adelante, les acompañe en todo momento. que las dificultades, las adversidades no los detengan. Por eso, les invito a que juntos ahora renovemos nuestra fe rezando el cremo.